Ayer hablábamos de la alegría que nos había provocado la noticia de la prisión domiciliaria que se le concedió a Luis de Lía, que había estado internado el día viernes y después fue a su domicilio en esa condición de prisión domiciliaria. En la jornada de ayer también, en la tarde, tuvimos otra noticia que nos llena de alegría también, que es que el Poder Judicial le otorgó la prisión domiciliaria a Amado Vudú, otro de los presos políticos que hay en este país, Amado Vudú, que cumple una condena de 5 años y 10 meses. Finalmente, en la jornada de ayer, fue puesto en prisión domiciliaria, en su domicilio de barracas, estará ahí con su esposa y sus hijos, al menos durante el tiempo que dure la pandemia. Una buena noticia saber que Amado está en su casa con los suyos, Amado, al que el sistema bancario, el sistema financiero internacional, jamás le perdonó ni le va a perdonar que haya tomado la decisión de estatizar el sistema previsional argentino. Ese negocio brillante con el cual se enriquecieron enormemente todas estas sanguijuelas y que Amado Vudú, durante el gobierno de Néstor Kirchner, tomó la decisión, llevó el proyecto, la propuesta, y Kirchner tomó la decisión de estatizar ese sistema. Nunca se lo perdonaron y gran parte de la decisión de que hoy está en la cárcel tiene que ver con eso.